¡Saludos! Pregunta, ¿ya te suscribiste al canal de YouTube? ¡Hazlo ya! Hoy te traigo otra idea buenísima que puedes hacer con tus chicos y miren esto Tomas the Train ¡Qué emoción! Ya estamos llegando al tren ¡Guau! ¡Yeah! ¡Yay! ¡Mira Tomas! Tomas ¿Te quieres subir en Tomas? ¡Sí! ¡Suscríbete al 1.30 de la Tierra! ¡Ok! ¡Eh, eh! ¡Esperate! ¡Suscríbete al 1.30 de la Tierra! 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 ¡Aquí están ellos! ¡Qué desastre! ¡Se nos fue el tren! ¡Cómo no nos habitan! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al 1.30 de la Tierra! Y si... ¡Si cogemos el otro tren! Porque... Todavía no puedo creer que... que nos dejó... ¿Dónde está ella? Lo volvió a meter en el bounce house Vamos que se va el tren Michael Vick se está moviendo el tren Ahora se va a mover el tren Hay dos rebeles, uno abajo, el otro arriba Se está moviendo el tren Pero esto es más lento que un suero de miel de abejas con limón ¿Te gusta? Mira ese tren Qué viejo Ahora nos devolvemos otra vez Esto no dura nada Mira hay un tren ¿Se puede ver un tren? No, no, no Mira hay un tren ¿Hay un tren? ¿Hay un tren? Esperate, 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 o sea, dos golpes medio ahí, dos, trincándome con Víctor, o sea, me duele. Ahí vas, joven, hay una capa para ti. Todavía me duele el golpe. Coméntame y también recuerda suscribirte siempre para que estemos conectados. Un besito y hasta la próxima. Ah, ¿y qué historia te gustaría que hiciera con Michael Víctor? Ay, qué serio.